Las Vegas, Nevada, la ciudad de los casinos, la ciudad de las mil luces y como no todos saben, última frontera antes de un mundo lleno de secretos militares. Aquí comenzamos nuestra investigación, justo en el centro del misterio, ya que al otro lado de las montañas, al norte de Las Vegas, se extiende la base experimental de Nevada. Un mundo aparte rodeado por los confines más vigilados de la Tierra desde los tiempos del telón de acero. Aquí se trabaja sobre los ingenios nucleares, aquí se ocultó a nuestros ojos el Stealth y aquí se prueban aeromóviles aún más arriesgados. Nuestras investigaciones nos condujeron hasta John Lear, uno de los mejores pilotos de Estados Unidos, hijo del legendario diseñador de aviones William Lear. John cuenta en su haber con más de 16.000 horas de vuelo con 360 tipos de aviones, en más de 50 países. Ha establecido 17 récords del mundo de velocidad. Es el único piloto que posee todos los títulos y certificados de vuelo que extiende el organismo federal aeronáutico. Después de la guerra de Vietnam, desarrolló funciones en todo el mundo para la CIA y otros organismos gubernamentales y realizó a sí mismo vuelos experimentales para la marina y la aeronáutica. Hasta 1951, el Área 51 se utilizó fundamentalmente como base de instrucción de la marina. Luego la LAT-HIT, junto con la CIA, la transformó en una base experimental secreta para efectuar las pruebas sobre los aviones ESPIA U-2. En los años 1959, 60 y 61, se realizaron experimentos con los SR-7-1. Era la zona ideal para las pruebas con maquinaria y aviones secretos, porque estaba muy aislada, con los lados rodeados por las montañas. En definitiva, estaba en medio de la nada. Es decir, garantizaba el nivel de seguridad que requería. En 1960, se empezaron a llevar a cabo pruebas no sólo sobre aviones, sino también sobre equipos, maquinaria y todo tipo de proyectos reservados. Según mis investigaciones, en 1972 se produjo un vacío total de información y datos que duró 18 meses. Nadie sabe qué ocurrió entre el verano de 1982 y enero... No, entre el verano de 1972 y enero de 1974. No existen datos de ningún tipo. He hablado con los encargados de seguridad. No tienen ni idea de lo que pudo ocurrir ahí dentro. Y yo tampoco. Y no puedo hacer conjeturas, porque el proyecto referente a los platillos volantes, al menos según la información que he reunido, el proyecto denominado Red Light, comenzó en 1960. Habían tratado de poner en vuelo dos o tres naves, pero se produjo un accidente gravísimo, de modo que las operaciones quedaron interrumpidas durante varios años. Los vuelos de prueba se reanudaron posteriormente, creo que alrededor de 1980-81, siempre en esa zona. Puedo decirlo casi con certeza, porque en ese periodo aumentaron drásticamente las medidas de seguridad. Al sur de Groom Lake, en el ángulo nororiental del centro experimental del desierto de Nevada, se encuentra el Papoose Lake, que es un lago salado donde hay una zona de alto secreto denominada Área S4. Y creo que probablemente es allí donde se llevan a cabo los experimentos con platillos volantes. Entre mis diversas fuentes de información, la principal ha sido Bob Lazar, el cual trabajó sobre uno de los nueve platillos volantes allí custodiados. Aterrizamos en Groom Lake. Allí tomé un autobús hacia, no estoy seguro de la distancia, pero unos 25 kilómetros al sur, hasta una zona donde hay un lago salado llamado Papoose Lake. Y justo en la ladera de la montaña se encuentra el área llamada S4. ¿Qué sintió cuando entró allí por primera vez? Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que dos o tres. Quizá dos días antes de poder verlo. ¿Qué sintió la primera vez que vio el objeto? ¿Qué sentí? Bueno, Volviendo atrás en el tiempo, la primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije, esto explica por fin todos esos avistamientos de OVNIs. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. En realidad fue la segunda vez que lo vi al entrar en su interior cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente, esto sucedió después de haber leído todo el material informativo. Y entonces, en ese momento, cambió todo. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir. Aún así, inténtalo. Me parecía... ¿Tienes presentes las fotos de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos. Una forma fugaz, pero nítida, de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo. Pero tenía la típica forma de platillo volante. ¿De un solo tipo o de varios? En total había nueve platillos. Pero yo trabajé en ingeniería inversa, solo con un objeto. Estaban en hangares separados. Y en cualquier caso, eran todos visiblemente distintos. ¿Le dijeron alguna vez cómo habían sido recuperados por el cuerpo de inteligencia de la marina? No, no. En absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis que habían sido derribados o que habían caído. Pero no parecían dañados y por consiguiente, tengo serias dudas sobre dichas hipótesis. ¿Nos puede describir el interior? Es muy simple. Existe un solo color dominante. Un gris peltri. El exterior es también de este mismo color. No tiene aristas. En el interior, todo el equipamiento tiene una forma redondeada. Incluso los asientos y los espacios para los amplificadores. Es como si hubiesen sido fundidos y luego modelados con estas formas curvilíneas. Incluso las uniones entre las paredes y el pavimento. El interior es esencial, muy abierto. El uso del espacio no parece en absoluto funcional. Hay tres puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores. Y luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso. No sé qué podía haber allí. ¿En su opinión el vehículo era extraterrestre? Absolutamente sí. Extraterrestre, no hay duda. ¿Por qué? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último, por el carburante, el elemento 115, que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. ¿Le dijeron cómo funcionaba el sistema de propulsión? Formaba parte de mi trabajo de ingeniería inversa. Es decir, debíamos averiguar el funcionamiento del sistema de propulsión. Habían realizado ya algunos progresos, pero no sé exactamente desde cuándo se encontraba allí la nave, si llevaban uno o diez años analizándola. En cualquier caso, con pocos progresos. El sistema es impresionante. Está compuesto por dos partes, los amplificadores de gravedad y el reactor que proporciona energía. El reactor funciona por aniquilación completa alimentado por antimateria. La aniquilación completa es prácticamente la más eficaz de las tres reacciones nucleares que existen, esto es, fusión, fisión y aniquilación. Utiliza un elemento muy pesado, el elemento 115. Esta sería su situación en la tabla periódica. En la Tierra este elemento no ha sido aún sintetizado. En mi opinión, en algunos sistemas estelares, esta síntesis se produce de manera espontánea. El elemento es bombardeado en un acelerador de dimensiones extremadamente reducidas. Como consecuencia de ello, sufre una fisión espontánea y produce partículas de antimateria. Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico con una eficacia del 100%, interactúan con la materia gaseosa y se transforman en electricidad. Ahora bien, la primera ley de termodinámica viene a decir que la eficacia al 100% para cualquier dispositivo eléctrico es bastante imposible, ya que se produce en dispersión de calor y otras pérdidas de esta índole. Pero yo, en este sistema, no las detecté. Es una tecnología absolutamente asombrosa. El amplificador operates el amplificador.